Aguanten que andas, eh, ambos, no, 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 como por aquí ha sido, no, aquí ha sido, las damas, no se ve nada, 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 ya se ve nada, ya las cagaron, ni les puse pausa, si sabes, ay, ay, oí, ay, 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 ors, cags, jaja,Bueno al candado, ¡Ey! ¡Va! ¡Va! ¡No, pero! ¡Me voy a ventar a la perra! Aguanta, aguanta, aguanta ¡Las tus usos de chuy! ¡Alarme! ¡Pendejo! Espero ir a calmarlo ¡Va, monta, monta! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Ey! ¡Chinkamente! ¡Gracias! ¡Jajaja! ahi hay lodo ahi hay lodo ven aca, ven aca, ven aca ven aca quedate instigado quedate instigado quedate instigado la perra la perra ahi la perra ay pati tu nero de Juan ahi quedate instigado quítate 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 instigado ya 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 me chingaron el piz ya me chingaron el piz la persona me cayó con todo su ay yo salí bien perra es que viene que va a caer yo viene que ver a la batalla